Buenos días. Clase. 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 ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué? ¿Qué día es hoy? Hay siete días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué día es hoy? Lunes. Clase. Excelente. ¿Sí? Lunes. Wow. Primer día español. Sí. Lunes. Hoy es lunes. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Entonces, clase. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. I need this job. Hoy. I need a person to be a highlighter. Next door. Whenever I say hoy, you call out, oy. Like that. Hoy. Hoy. Today it's obvious. ¿Voluntario? ¿Alguien? Gracias. Resaltador. ¿Verdad? Resaltador. Hoy. Excelente. Muy bien. Hoy es lunes. Clase. Hoy es lunes. Hoy es lunes. ¿Es el 28 o el 27? ¿Es el 28 o el 27? ¿Sí? 28. Excelente. Hoy es lunes. El 28. Hoy es lunes el 28. 28. El 28, clase. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes? ¿Sí, señorita? Agosto. Muy bien. Es agosto. ¿Sí? Hoy es lunes el 28 de agosto. De agosto. El 28 de agosto. Fantástico, clase. Un aplauso para todos. La clase se levanta. Levántense. Muy bien. La clase mira. 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 Mano. Mira. No? Ah. ¡Oh! ¡Excelente! Sí, sí, sí. Mira. Mira. La clase mira. 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 ¡Fantástico! ¡Fantástico! La clase mira el televisor. ¡Ah! ¡Con la mano! Mira el televisor. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Fantástico! La clase mira la puerta. La puerta. Sí, mira la puerta. ¡Excelente! La clase. La clase se sienta. Por favor. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora, clase. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy. Hoy. ¡Excelente! ¡Excelente! El próximo. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡H ups! que tiempo hace? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace... ¿Hace sol? ¿Sí o no? No. ¿Ok? No hace sol. No hace sol. Qué triste. No hace sol. ¿Ok? No hace sol. Hmm. Clase. Está. Aquí es. Oh, perdón. Está. Está. Nublado. Nublado. ¿Sí o no? Sí. Sí. Está nublado. Está nublado. Hmm. Clase. Nublado. La temperatura. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No lo dibujo bien. ¿Sí? ¿Sí o no? 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 30 grados centígrados, 20 grados centígrados, 10 grados centígrados. 10 grados centígrados, no. Hace frío, no. Como 30 grados centígrados hace calor, más o menos, poquito. 40 es... No, no hace mucho calor, hace poco calor, ¿sí? Hace un poco calor, ¿qué? Calor, ¿qué? Hace un poco calor. Muy bien, clase. Entonces, hace un poco calor. Está nublado, no hace sol. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Fantástico. Como más o menos 30 grados centígrados, creo. Más o menos. Fantástico. ¿Comprenden? ¿Comprenden? Ok. A ver. ¿Comprenden? ¿Comprenden? ¿Sí? ¿Comprenden no hace sol? ¿Sí o no? ¿Sí o no comprenden? Ok. Miren. So, this is where we're going to do support the flow of language. You guys are doing great. You're listening with the intent to understand. I can see that. Ok. Support the flow of language. And then, if the teacher is not clear, tell him. So, I'm asking, do you all understand? ¿Comprenden no hace sol? ¿Sí o no? Ok. Está bien. Está bien. Ok. Sol. Este es el sol. ¿Sí? Ok. ¿Hace sol? ¿O no hace sol? No hace sol. Ok. Está nublado. ¿Sí? Está nublado. Ok. No hace sol. ¿Comprenden? Ok. ¿Sí? Está nublado. Sí. ¿Comprenden? ¿Sí? Fantástico. Ustedes comprenden. Excelente. No hace sol. Ah. ¿Comprenden? ¿Hace un poco calor? ¿Sí o no? Gracias. Ok. ¿Hace un poco calor? ¿Hace calor? ¿Hace un poco calor? ¿Sí? Sí. Sí. Hace un poco calor. Muy bien. Excelente. ¿Comprenden? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿O sí? Sí. Ok. Listo. Importante. Cuando yo hablo... ¿Ok? Es importante. El profesor habla... ¿Ustedes responden? ¿Ustedes responden? Responden esto o hablar? ¿Sí? No. ¿Comprenden? Sí. Ok. Excelente. Muy bien. Ahora, clase. Una actividad. Voy a parar un momento.